Enseguida vamos a hablar sobre la posición de España en todo el conflicto internacional que estamos viviendo, pero antes una mención rápida sobre el tema de las catalanas. Núñez Fijo ha concedido una entrevista al periódico y dice que los independentistas van de frente, pero el Partido Socialista va con una careta, es decir, que desconfía del constitucionalismo del PSC. Pero atentos porque su candidato en Cataluña, Alejandro Fernández, dice exactamente lo mismo en The Objective. Dice exactamente que el peligro es Sánchez, no Aragonés. A mí no me preocupa Aragonés, me preocupa mucho más, es mucho más peligroso para España Pedro Sánchez y en consecuencia Salvador Illa que Pere Aragonés. Porque hasta ahora cualquier barbaridad que hayan podido cometer Puigdemont o Aragonés, quien la ha blanqueado y quien la ha amnistiado es Pedro Sánchez. En definitiva, que el Partido Socialista de los catalanes no es un partido confiable, es un partido, como dice Alejandro Fernández, de principios líquidos. El PSC es un partido de principios líquidos por ser generoso. Y pone el siguiente ejemplo, el PSC no acudió a la manifestación del 8 de octubre. Después de, recuerdan, ese golpe de estado del 1 de octubre de 2017 hubo una conmoción social. El 3 de octubre habló su majestad el rey y muchos españoles recuperamos la respiración. El 8 de octubre hubo una manifestación masiva y el PSC no acudió. Es decir, los principios están siempre sometidos al poder, a que ellos manden. Y los cambian en función de cómo crean que sople el viento. El 8 de octubre de 2017 no acudieron a la manifestación masiva que organizó la Sociedad Civil Catalana después del magnífico discurso del rey y que supuso un antes y un después en la historia de Cataluña. Después de esa manifestación masiva del 8 de octubre hubo otra manifestación masiva y ahí sí quisieron salir en la foto. Es decir, que efectivamente tienen principios, pues digamos que líquidos. O dicho de otra manera, Jesús, no son demasiado confiables. Hombre, es que el Partido Socialista catalán, que es un partido que está mucho más cerca de los golpistas que de los partidos constitucionalistas, eso está claro. De hecho, lo estamos viendo como es un partido que está apoyando todo el tema de la amnistía junto al Partido Socialista. Es un partido que cuando el golpe del 2017... Se puso de perfil. Ya no es que se puso de perfil, sino además hizo una propuesta alternativa a las leyes de desconexión, que era una propuesta muy parecida a la actual, la que está haciendo ahora mismo Esquerra Republicana, en el sentido de que España desapareciera de Cataluña. En definitiva, es un partido traidor totalmente porque es un partido que tiene una serie de votantes, que son votantes nacionales, que son los charnegos de toda la vida. Y se ha vendido desde el minuto uno a esa burguesía catalana que llevan a un proceso de independencia. En definitiva, el Partido Socialista catalán, no solo cada vez que le votan la gente, tiene que saber que es un partido que les va a traicionar, sino que está muy cerca de los golpistas y de lo que es Esquerra Republicana y Junts. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque muchos de esas votantes habían ido a Ciudadanos. Ahora que Ciudadanos está languideciendo, veremos a ver dónde va ese voto. Lo que sí sabemos es la advertencia por parte de Puigdemont. Ya ha dicho que si Illa hace un colbón y, así lo dice, ya sabe Sánchez cuáles son las consecuencias. O dicho de otra manera, o yo soy presidente o se acabó el gobierno de Sánchez. Menuda amenaza, ¿no? Y además lo va a conseguir, porque es que le ha hecho amenazas de todo tipo y este hombre las ha aceptado con tal de seguir en el poder. Pero gana todo. Yo creo que Puigdemont será el próximo presidente de la Generalitat. De hecho, dicen en las encuestas que Illa gana las elecciones, Puigdemont quedará el segundo. Aquí la clave, se van a repartir la Generalitat, no entre Illa y Puigdemont. No, no. La Generalitat se va a repartir entre Puigdemont y Esquerra. Y quien gane, ellos siempre, quien gana las elecciones, es el que gobierna. Por lo tanto, yo creo que... Y ahí ya lo sacrificarán en el altar. Bueno, ahí ya no pinta nada. Ahí ya le tenían ahí para hacer el espolio que hizo. Es un comodín que si hace falta soltarlo, se suelta. Sí, el espolio de las mascarillas donde ha hecho de todo y lógicamente no pinta absolutamente nada. Aquí todo el partido sanchista tiene un fin. Todos los partidos regionales del socialismo tienen un fin. Que Sánchez siga gobernando. Si desaparecen los partidos como en Galicia o en otros lugares de España, da lo mismo. Lo importante es que Sánchez pueda mantener ese frente popular, esos apoyos para seguir gobernando. ¿Hasta cuándo gobernará? Pues esperemos que dure poco porque, claro, todo el sentido del gobierno de Sánchez es un sentido de una persona autoritaria que pretende un Estado totalitario. En definitiva, lo de Cataluña es una pieza más que la moverá Sánchez en función de sus necesidades. Pretende la destrucción institucional simplemente para preservarse en el poder. Sin proyecto que sepamos todavía de momento. En fin, hablemos sobre la legítima defensa porque nos ha inquietado mucho. Y hay mucho movimiento en las redes de este señor de 82 años que se defendió de un ataque de un señor que entraba en su casa y le amenazaba a su propia integridad. Y ha sido condenado a 25 años de cárcel. Se llama José Lomas. Por eso le digo que la finalidad última, usted estaba protegiendo su casa y luego indirectamente a usted. Pero usted lo que le preocupaba es que usted de su casa no se iba. Yo de mi casa no me voy. Eso. O sea, la principal defensa era su casa. Exactamente. Bien, eso es lo que le he dicho. Es que es lo que conseguimos los humanos después de una larga vida de lucha, de sacrificio, de esfuerzo y de pasiones. Tener un sitio donde te sientas protegido porque es tuyo y según la Constitución porque es inviolable. El señor Lomas tiene sentido común a paladas. El trabajo de toda una vida, el sacrificio, el esfuerzo, la pasión para tener una casa que es tu techo donde te sientes seguro y que es inviolable. Y solo faltaba que viniera un señor amenazarte tu integridad en tu casa y no te puedas defender. Es alucinante, ¿no? ¿En qué país vivimos cuando viene un delincuente con un cuchillo a tu casa, te defiendes y vas tú a la cárcel? ¿En qué país vivimos cuando te vas a hacer la compra y vienen unos ocupas y directamente te toman tu casa y no puedes recuperarla? ¿En qué país, qué basura de país estamos creando? O sea, claro que lógicamente tiene que haber legítima defensa. Este señor, lo pasa que, no sé si me parece que es el fiscal el que interroga, le hace meter la pata intencionadamente, como hablábamos antes, en el sentido de que él dice, oiga, ¿y usted cuándo...? Usted se refiere a la casa, ¿no? Se refiere a la casa, claro. Pero es que en realidad es lo mismo, porque él lo que está diciendo, no, es que mi casa soy yo. No, no, claro. Es lo que he construido para poder estar yo seguro. Es que claro, le hace esa trampa porque él tenía que haber dicho, mi vida, mi vida, mi vida estaba en peligro. Y es verdad, la casa no estaba en peligro. Porque eso es totalmente cierto, o sea, la casa no está en peligro, la casa puede estar en peligro si hay un incendio. Lo que corría peligro era la vida de él. Por eso coge una escopeta y se defiende. Si viene un tipo por la noche con un cuchillo, lógicamente puede hacer cualquier cosa. Y eso es, digamos, lo que han utilizado de forma torticera para condenar a 25 años. Muy feo, muy feo. Pero si estamos hablando que un señor con 83 años que se defiende del ataque de una persona con un cuchillo tiene que ser condenado a 25 años, este país tiene un serio problema. Este país no defiende a sus habitantes, a sus habitantes honrados, a los que pagan impuestos y se dedica siempre a defender al delincuente. Cuando un país defiende más al delincuente que a la persona honrada, tiene un serio problema de concepto. Las redes sociales han reaccionado de manera inmediata y ya están pidiendo la amnistía para Pepe Lomas. A ver si lo podemos ver porque ahí lo estamos viendo. Amnistía para Pepe Lomas. Solo faltaba que un señor de 82 años después de toda una vida de sacrificio y de trabajo no pudiera defenderse. En fin, alucinante. Pero vamos a hablar sobre el asunto de Irán porque, les decíamos al principio, el presidente del gobierno, ayer por la noche, decía que estaba observando con preocupación la situación. Vamos a ver ese tuit en el que a las 12 y pico de la noche, 12 y 21 de la noche, decía que estaba preocupado y observando la situación. Y no ha sido hasta las 9 y 44 de esta mañana en las que por fin ha condenado. Es decir, que ha tardado toda una noche para entender que la situación realmente era grave, que ha habido un ataque absolutamente injustificado y novedoso por parte de Irán, desconocido por parte de Irán hacia Israel y que obviamente no puede colocarse de perfil ni ponerse de observador, que tiene que tomar posición. Y es a las 9 y 44 cuando se produce la condena. Por eso, Abascal hoy ha dicho que la posición ambigua por parte del gobierno es bochornosa y preocupante. Bueno, yo creo que las consecuencias pueden ser muy graves, pero me parece también muy grave que precisamente la posición del presidente del gobierno, en lugar de solidarizarse con Israel, en primer lugar ha sido preocupación por la respuesta de Israel, que no se ha producido. El presidente del gobierno ya demuestra con quién está. Está con los aliados de los aliados de su gobierno, es decir, con Irán. El presidente del gobierno ha sido aplaudido por jamás. El presidente del gobierno está poniendo a España en una situación verdaderamente comprometida y vergonzosa. Y por lo tanto, eso es lo que nos preocupa. Hoy es un día para manifestar nuestro apoyo a Israel, a su ciudadanía, ante el ataque brutal que ha recibido por parte del régimen iraní, que es un régimen teocrático, antidemocrático, yihadista y peligroso. Bueno, pues ese es el resumen de Abascal, que dice que la posición de España nos coloca realmente fuera del mapa, fuera de la historia. Jesús, es muy preocupante, ¿no? Hombre, la verdad que nos sitúa fuera de las fuerzas libres de Occidente, directamente, y nos coloca, digamos, en el lado de las fuerzas totalitarias. En el eje de Mal. Irán, Rusia y China, y además el cárter de Puebla. Eso está cada día más claro. En todos los sentidos, o sea, en todos los sentidos, desde el minuto uno, Pedro Sánchez, siempre, desde el ataque terrorista, también actuó de esa forma. Luego fue el tonto útil que va a Israel, y delante de Netanyahu empieza a ponerle contra las cuerdas a Netanyahu, cuando, hombre, podemos criticar a Israel, a lo mejor por su reacción de una forma u otra, pero los que hacen un ataque criminal contra gente inocente, es Hamas. Siempre se ha puesto del lado, del lado de, en este caso, de Hamas, y del lado de las fuerzas que defienden Irán. En definitiva, creo que lo vamos a pagar muy, muy, muy caro. Israel, ahora mismo, es un socio preferencial de Marruecos, que esto es importante. La alianza con Marruecos va a ser muchísimo más importante a partir de ahora. España está fuera del contexto internacional. España no pinta nada, absolutamente nada, en el contexto internacional. Biden va a reunir a sus aliados. A los socios europeos, a todos menos a España. Menos a España, porque no es fiable. ¿Cómo vas a reunir a España y le vas a decir, vamos a hacer esta postura, vamos a hacer esto? Ahí va a haber información muy importante que se va a mover. Y a lo mejor este señor, esa información la filtra, y se la da a Hamas o a Irán, etc. Es que este señor, es verdad que estamos en Occidente como país, estamos en la Unión Europea, estamos en la OTAN, pero su acción internacional, su acción diplomática, está más cerca de Irán y de Hamas, más a favor que de Israel y Occidente. Sí, sí, muy preocupante. Bueno, han sido 300 los drones y misiles balísticos que han sido lanzados por Irán hacia Israel. Afortunadamente, el 99% han sido interceptados, en gran parte gracias a la tecnología de Israel, pero también a la colaboración hiper eficaz por parte de Estados Unidos y del Reino Unido. Queremos analizar todas estas informaciones con Mailboard Petit, analista internacional, que ya nos acompaña. Muy buenas noches. Muy buenas noches, un gran saludo para ti y para toda la audiencia. Mailboard, lo que se ha producido es un ataque sin precedentes por parte de Irán hacia el futuro. Gracias.